¿Cómo hacer presentaciones en ambientes B2B exitosas? Pues lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 823. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos apasiona ver cómo podemos generar oportunidades de negocio a través de los diferentes medios digitales y sobre todo en LinkedIn y para negocios B2B. Hoy estamos un miércoles 17 de noviembre del 2021 con toda la energía. Vamos a hablar de este en nuestro segmento de oportunidades de negocios B2B. Vamos a hablar sobre cómo mejorar tus presentaciones de ventas. ¿No es cierto? Bueno, como les digo, hoy es el episodio 823, pero claro, antes de entrar en materia y darles estos tres tips súper relevantes, ¿no es cierto? Para mejorar tus presentaciones de venta, invitarles a que dentro de cateman.com slash mentorías pueden revisar cómo nosotros a través de esta mentoría les podemos ayudar para que ustedes aprendan a un sistema probado, constante, predecible y escalable. Es súper valioso lo que es lo que podemos conseguir, lo que tú vas a conseguir con esto para capturar leads calificados de manera constante. Así que cateman.com slash mentorías. De hecho, en las notas del programa les voy a dejar el enlace. Ya saben cómo acceder al episodio por si acaso o cateman.com slash podcast el número del episodio. Y hoy estamos en el 823. Bueno, vamos a entrar en materia y es que me encanta pensar que los vendedores no son vendedores o no deberíamos y todos somos vendedores, pero no deberíamos plantearnos como vendedores, sino como profesionales que ayudamos a los clientes. Ayudamos a los clientes a conseguir ese resultado. Y esto es realmente importante. Cuando nosotros ya cambiamos esta forma de pensar, es una obligación nuestra poder poner nuestros dones o no o las soluciones para ese potencial cliente para que las descubra. No es cierto. Entonces, claro, todo esto en el contexto de pensar que tu cliente es la prioridad o el enfoque que el cual tú debes llevar. Bueno, vamos a entrar en materia y es que hay tres puntos. Uno, identificar a tu influyente interno, comenzar disruptivamente analizando un insight y luego crear urgencia. ¿De qué trata esto? Bueno, lo vamos a revisar. ¿Cómo identificar a tu cliente interno? Pues bueno, seguramente antes de hacer ya tu presentación, tu propuesta a una empresa, ¿no es cierto? Y ya tendrás el contacto de alguien en especial dentro de esta empresa. Es importante que tú busques tener este acercamiento y preguntarle, hacerle preguntas, Julinas, como bueno, ¿qué es lo más importante para ustedes en la empresa? ¿Qué es lo que realmente es para ustedes o que les inquieta? ¿Qué es lo que más les está molestando? O incluso también por lo contrario, ¿qué son temas que no se debería topar? ¿Qué son temas de pronto álgidos en la empresa y que tú de gana te vas a meter en ello porque te vas a meter en una camisa de 11 balas? Pero sobre todo el primero, ¿qué es lo más importante que está considerando esta empresa en este momento? Obviamente, esta información te va a preparar para abordar de manera efectiva dentro de la presentación. Y ya porque ya está sobre aviso esos puntos álgidos, esos dolores. Es que siempre hablamos de los dolores, de los temores que tiene esta empresa y tú abordas sobre ese contexto. Y la otra, comienza disruptivamente, ¿no es cierto? Analizando un insight. Bueno, ¿qué es esto? Espérenme un ratito que aquí he puesto otra cosa. Disruptivamente. Perfecto. Entonces, bueno, esto aplica en tres etapas. Y primero, bueno, y es que me parece interesante también esta parte. Es hacer un recorrido, hacer como historia, ¿no? Hablar sobre ese éxito pasado de tu potencial cliente, ¿no es cierto? Como antes le iba súper bien, por eso llegó a donde llegó, ¿no es cierto? Ese éxito, pero que luego pasó algún evento, alguna situación, alguna circunstancia, alguna tendencia, ¿no es cierto? Circunstancias, bueno, creo que a todo el mundo en esta época, el COVID, esta tendencia de la digitalización. Y cualquier evento, situación o tendencia dentro de tu nicho que esté afectando el éxito del cliente, ¿no? Segundo paso, o sea, segunda etapa. Y la tercera, pues identificar justamente aquellas principales debilidades que el cliente está teniendo luego de este evento y que no le permiten continuar con este éxito. Es decir, que como el mercado ha cambiado, las habilidades o las fortalezas que tenía el cliente en ese momento ya no las son. Y que tiene que, se han creado unas debilidades o se han presentado nuevas debilidades y que es importante corregirlas. De hecho, esto es parte del cuarto punto que es crear una urgencia, ¿sí? Pero antes de meternos en crear una urgencia, cuando yo hago esta narrativa, cuando yo describo sus éxitos, sus logros pasados, identifico la situación y sobre todo identifico aquellas debilidades ya presentes, ¿no es cierto? La persona inconscientemente va a narrar, bueno, esta persona entiende mis problemas. La persona que está al frente, es decir, tú, entiende mis problemas, entiende mi situación. Así que esto es importante, ¿no? Porque ya tendrás ganado un buen porcentaje cuando esta persona sienta que tú estás empatizando con su problema, ¿sí? Luego, crea urgencia. Bueno, pues menciona, ¿no? Entonces, las consecuencias de no entrar en acción y de corregir esas nuevas debilidades, esas debilidades que están haciendo que el éxito que venía llevando hace X tiempo, tu cliente ya no lo tenga. ¿Por qué? Porque el mercado ha cambiado, porque esta situación, porque esta ya sea, y es que es parte, ¿no? Cuando hablamos de un FODA, esta amenaza, este ente externo ha hecho que nuestras debilidades o fortalezas ya no sean tan fortalezas o tan debilidad dentro de este nuevo escenario. Así que ponerle urgencia. Esto es súper importante. Entrar en, hacerle poner en urgencia. Porque al final, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, no, cierto? De esto, si tú no te pones en acción, si no aplicas, si no te mentorizas, si no accedes a estas nuevas habilidades, ¿qué va a pasar, sí? Pues seguramente se incrementará más esa tendencia al fracaso o esos éxitos cada vez serán más pronunciados, más pronunciados en negativo, bueno, en fin, de esto se trata, ¿no? Al final es que tú puedas demostrar cuál va a ser esa transformación que va a conseguir tu cliente con tu solución, ¿sí? Una transformación. Esa transformación tiene que estar sumamente clara en la propuesta. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su utilidad esta información. Y, pues, nada, ya saben, gracias por estar al otro lado, por compartir, por darle las cinco estrellas en iTunes, por suscribirse dentro de Spotify y, bueno, por estar ahí. Y si saben que este contenido va a servir a alguien, a un conocido, a un familiar, un pariente, a un amigo, pues, compártanlo. Es contenido completamente gratuito. Así que, bueno, con esto nos despedimos y les comento que el día de mañana vamos a tener una maravillosa entrevista hablando de cómo hacer un e-commerce exitoso con un experto en e-commerce. Así que, pues, no se lo pueden perder. Así que se les quiere mucho un bendecido miércoles. Nos vemos. Chau, chau.